Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Taiwán en el Mapa Mundi. Se sitúa en Asia. Históricamente, la isla de Taiwán pertenecía a China. En 1895 fue ocupada por el Imperio de Japón. Fue territorio japonés hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En 1949, al producirse la Guerra Civil China, el gobierno nacionalista se refugió en la isla de Taiwán. Mientras, China continental quedó en poder del nuevo gobierno comunista chino. Desde 1949, Taiwán se convierte en un país independiente con moneda propia y ejército propio. bajo el nombre oficial de República de China. China oficialmente se llama República Popular de China y considera a Taiwán como una de sus 23 provincias, aunque no tenga su control. China decidió no tener relaciones diplomáticas con los países que reconozcan a Taiwán. Taiwán tiene relaciones oficiales no diplomáticas con muchos países, que tienen oficinas comerciales en Taiwán, que realizan funciones propias de una embajada. Los 14 países que reconocen a Taiwán en América son 8. Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. En Europa hay uno, Ciudad del Vaticano. En África hay uno, Suazilandia, Esuatini. En Asia, ninguno. En Oceanía son cuatro, Islas, Marshal. Nauru, Palaos, Tuvalu. 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 Gracias.